Cuatro días después de las elecciones y convencida de que su trabajo político por el Cesar debe continuar, Claudia Margarita Zuleta Murgas decidió aceptar la curul en la Asamblea del Cesar. Así lo conoció RTA Noticias de manera confidencial este jueves a través de uno de los miembros del equipo de campaña de Zuleta Murgas. Ella ha decidido que seguirá defendiendo los intereses de los cesarenses desde la Asamblea como una manera de permanecer fuerte en su trabajo político, dijo la fuente. Con esta decisión de Claudia Margarita, quien logró 183.583 votos en las urnas el domingo 29 de octubre, ubicándose en el segundo lugar después de Elvia Milena San Juan, la nueva gobernadora, el damnificado será Miguel Hinojosa, quien había asegurado la curul número 11 de la Asamblea del Cesar. Claudia Margarita, quien en 2019 obtuvo la segunda votación a la gobernación, después de Luis Alberto Monsalvo, el ganador de las elecciones, en la voz de la oposición de la Asamblea del Cesar, tal como lo estipula la ley de los partidos. Esta vez se da por descontado que nuevamente liderará la oposición desde la corporación departamental.